bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a empezar una serie de retos con javascript con el adven.js qué es esto del adven.js pues es una serie de retos para mejorar la lógica de programación y es un reto lanzado por diferentes plataformas en este caso esta es de midudeb aquí lo publicó en un post de instagram y están estos y distintos niveles que sirven para mejorar la lógica de programación y la idea es hacerlo de aquí al adviento de lo que es la navidad y son 25 retos 25 problemas en diferentes niveles está este de midudeb este otro que es adven.js este otro de adven.js son problemas más complejos pero es a nivel general o sea aquí tú mandas tu solución o tu respuesta de al final trae un input y tú ingresas cuál es la respuesta independientemente de con cuál lenguaje lo hayas programado y aquí está otro de scrima con javascript también hay uno de adven.js css específicamente sólo de javascript y aquí está midudeb el queridísimo por la comunidad de habla hispana y bueno pues vamos aquí a la página es adven.js.dep una vez ingresas aquí te logueas y aquí ya tienes varios retos el que ya está es este y vamos a empezar con este y dice así dice que considera una lista de array de ovejas cada oveja tiene un nombre y un color haz una función que devuelva una lista con todas las ovejas que sean de color rojo y que además su nombre contenga tanto las letras n y a sin importar el orden las mayúsculas o espacios por ejemplo si tenemos las ovejas nos da un arreglo de ovejas con distintos objetos con la propiedad name y color entonces aquí lo que se me ocurre es que podemos hacer un filtrado filtrar por las propiedades y así ir extrayendo cada uno de de las condiciones que aquí necesitamos que sea de color rojo y contenga las letras n y a y acá está la función que nos debería devolver aquí tenemos esto que es contar ovejas que va a ser nuestra función que vamos a ejecutar le pasamos el arreglo de ovejas entonces aquí vamos a empezar a hacer un filtrado primero con el color y después con con la propiedad de name entonces filter va a recibir un color que va a ir recorriendo cada uno de estos elementos y aquí lo que necesitamos es de la oveja punto color que sea igual igual a rojo ok dicen estás contando ovejas de más eso es porque no hemos filtrado lo otro entonces acá volvemos a filtrar punto filter y acá vamos a obtener la propiedad de el nombre oveja punto name ok y dentro de esta propiedad necesitamos que el nombre incluya la n y la para qué función nos permite verificar si una un string contiene cierto carácter o cierta cadena de carácteres pues lo podemos hacer con la función includes y esta necesita que sea un string aquí estamos recibiendo un objeto no estamos accediendo una propiedad esto para acceder a la propiedad de tipo cadena que es includes hay que transformar esto en un template string vamos a ponerlo acá con los backticks y encerrándolo entre llaves y con eso ya sería un string también podrías hacerle un suma y hacer una concatenación de un de una cadena vacía no también con eso lo podrías transformar ok entonces aquí vamos a agregar la función ok entonces aquí vamos a agregar la función includes .includes .includes y aquí le decimos que contenga la cadena n ok y ahora nos faltaría que también contenga la cadena a y acá está pero aquí hay un problema que estamos indicando que sea n o a pero aquí hay una cadena que tiene n en mayúscula entonces esto hay que transformarlo en minúsculas para que no importando si sea la cadena que recibimos mayúscula que al transformarla nos pueda verificar si tenemos una cadena n mayúscula o minúscula entonces vamos a transformar esto a to lower case y este también ahí ya lo pasó pero si nos pasaran otra cadena pues fallaría no to lower case y listo dice que ya pasamos todos los test vamos a enviar la solución y perfecto con esto hemos resuelto el primer reto del día 1 el día de mañana voy a subir el siguiente así que se supone que puedes hacer el del día 2 y mañana vemos cuál puede ser una solución o cómo es que yo lo solucione porque hay muchas formas de solucionar esto y vamos nos vemos entonces en el próximo video bye